Tengo un compromiso con la iglesia de hoy, tengo un compromiso con ustedes, no puedo, delante de Dios, irme de esta vida sin dar todo lo que tengo para que ustedes, que son los que están caminando junto a la iglesia de la generación, comprendan esta verdad. Me presta la atención, ¿verdad? Mateo 7.21 dice, en aquel día, muchos van a decir, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echados fuera de un músico, en tu nombre hicimos milagros, ¿vieron? Todo lo que le gusta a la gente. Y Jesús va a decir, no lo tomó. Si es la mujer, lo más importante no es que vamos con una cosa que se usa, lo más importante es que él tenga con tu cabeza. El mismo espíritu por el cual la gente, la masa, corre detrás de los predicadores de prosperidad, sanidad, dinero. Y esa gente, pastores, apóstoles, líderes, que van a estar un grande a Jesús diciendo, los milagros, nos acompañaron, los hicimos en tu nombre, profetizamos en tu nombre. Pero Jesús va a decir, no importa si tenés la iglesia en tu nombre, de todo el planeta, los hicimos en tu nombre. Jesús ya estaba diciendo, las señales de poder, los milagros, las profecías, no es una señal de aprobación de Dios, no, no. No todo el que predica, no todo el que hace milagros, no todo el que rompe, su santo nombre, hereda el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren, la vida de Dios se resume en un solo gran mandamiento. Aparaza al Señor, sino todo el que eres, fuerza, alma, cuerpo, mente. Y el segundo es semejante, que Jesús es el otro. Jesús está diciendo, el único distintivo de la iglesia es el amor. El único, es lo único que el diablo no puede imitar. Yo quiero caminar junto a ustedes, quiero caminar junto a ustedes, pero yo quiero que cada uno de nosotros no se preocupe por tener la iglesia más grande. Por favor, terminemos con esta fuerza, con esta falacia. Salguémonos de encima, el deseo de regresarnos, de hacer cosas importantes en la vida. Y empecemos a preocuparnos con la gente que no se preocupa. Empecemos a amar a la gente que no trabaja. Empecemos a perdonar a quien no merece ser perdonado. La iglesia de hoy, construye enormes edificios, pero fracasa como debe estar con la necesidad. La iglesia de hoy, construye enormes edificios, pero fracasa como debe estar con la necesidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!